Queremos agradecer, como bien decía Luis, a los vendedores de la rifa, que son, siempre lo comentamos esto, los promotores del festival, los que promocionan este encuentro grande que está cumpliendo 20 años por todo el país a lo largo del año. Así que el reconocimiento de la producción del festival para los vendedores que están cumpliendo 20 años promocionando nuestro festival en distintos lugares, haciendo un magnífico trabajo que hoy queremos justamente agradecer y reconocer. Mari de Laude, voy a invitar por favor a Nani Sosa, Lucía Yolanda Sosa, directora del festival, a Ricardo Sosa, el gran productor también, para que hagan entrega. Trabajito magnífico, el de ellas y ellos. Bien, Mari, aman el festival, obviamente, años y años, 20 han sumado ya con la venta de la rifa, el aplauso, claro que sí, porque ellos son así, son los que promocionan el festival, lo que los promueven durante todo el año, ofreciendo la rifa. Ese cara a cara, ¿no? Sí, claro. Con cada uno de los... Quedate, por favor, Mari, así tomamos una foto de... Quedate, por favor, con nosotros. Guillermo Modenesi. ¿A quién le ha vendido la rifa, Guillermo, de todos ustedes? Seguramente debe haber ahí compradores a los cuales visita cada año, Guillermo, para ofrecerles el numerito. Algunos dicen, dame el mismo número, el mismo número que el año pasado, el mismo número, voy a insistir otro año más, voy a insistir a lo que pasa, Luis. Y además también, seguramente, hasta el mismo vendedor sabe cuál es el número que le va a ofrecer a su cliente. Va a las oficinas directamente y pide el número porque ya sabe que el cliente va a pedir esa rifa, ¿no? Claro que sí, ya los conocen. Silvia Vega. Aplausos también para Silvia. Muchas gracias, Silvia. En nombre del Festival de la Barría, ¿eh? Ahí viene Silvia para recibir el reconocimiento. Están entregando... Nani Sosa y Ricardo. Muchas gracias, Silvia. Mira, no aflojan ellos, ¿eh? Van y van y van y siguen ofreciendo y a veces en tiempos complicados, difíciles, ahí siguen ellos llevando la rifa del festival y hablando maravillas del festival porque así lo sienten, porque aman este encuentro grande de la Barría. Marita Huisi. Vení, Marita, que hay un reconocimiento también para vos. Vamos preparando todo para la foto acá. Roberto Sosa. Otro de los que empuja y empuja por el Festival de Dome Folclore, ¿eh? Ahí está Roberto a diario, lo vemos en la oficina. Tiene las cinco del equipo, ¿eh? Las cinco puestas, el negro. Ahí está fuerte el aplauso también, el reconocimiento. Para la familia Sosa, ¿eh? Para Ricardo, para su hermano, el negro, para toda la familia y por supuesto para los vendedores comprometidos con el festival. Y además son parte de este éxito que hoy estamos viviendo todos. Recordar también en este momento a Tito Videla, Ernesto Rodríguez, Marcelo Puglisi, José Tolosa, Arturo Lacruz, Héctor Iques y Daniel Ceballos. En todos ellos, ya fallecidos, el reconocimiento y el homenaje de la producción del festival a los que son parte de esta historia de 20 años, aquellos que han sido vendedores en estos 20 años de la rifa del festival. Daniel Ceballos, que es el autor de la chacarera del festival, Luis, que ha estado acá en este escenario en alguna oportunidad. Exactamente, exactamente. Que nos identifica durante todo el año con la promoción del festival y esa linda chacarera. Sí, señor, con emoción recordamos a todos y agradecemos a todos ellos y en ellos el reconocimiento a todos los que han sido vendedores de la rifa de nuestro festival que está cumpliendo 20 años. Bien, por ese lindo aplauso para ellos. Como testimonio de reconocimiento. Y hablando de reconocimientos, uno, a quien fue el primer locutor del festival cuando esto era algo muy humilde, muy chiquito, que comenzó con mucha fuerza, con todo el empuje de la familia de Ricardo Sosa, a puro corazón nomás, con notable esfuerzo, con el respaldo de la gente de Ferro, por entonces era el presidente de Ferro, José Elizalde, y él fue el primer locutor, amigo, además de Ricardo Sosa, Guillermo Patricio Diorio. Hay un reconocimiento también para él, una de las voces de nuestro festival. Él estaba la noche en que se impuso en nombre de Horacio Guarané. Las anécdotas que tienen también, ¿no? Este es el escenario del festival. Vamos a ceder el micrófono a Guillermo para que pueda saludar y agradecer. Ya lo hicimos el otro día en la casa del Bicentenario. ¿Cómo va, Guille? Buenas noches y gracias. Gracias, Marcelo. No voy a hablar mucho, el otro día hablamos, quise empezar a hablar y enseguida me emociono. Muchos años son, muchos años que tengo yo ya. Bueno, no, solamente quería decir una cosita al público presente. Gracias por acompañar estos 20 años, que en tiempo cronológico son 21 años y 3 meses, exactamente de aquel 7 de diciembre de 2003, cuando se concretaba el sueño de Ricardo Sosa con la gente de Ferro y otra gente que estaba cerca de esa iniciativa y esos comienzos. Y ahí fue un derrotero de mucho esfuerzo, mucho sueño, pero mucho esfuerzo. Y mucho talento también, de este señor principalmente. Gracias por acompañar el festival. Sigan así. Fuerte ese aplauso y ese reconocimiento para Guillermo Diorio, una de las voces de este festival que hoy cumple 20 años. Una de las grandes voces de nuestro lavarría, Guillermo Patricio Diorio. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a toda la gente por el marco. Disfruten. Eso es lo que le vendemos, para que disfruten, para que estén bien y estén contentos. Mirá lo que se generó 20 años después, ¿no? Mirá, mirá qué foto, mirá qué foto tenemos. Gracias a la gente, nada más que eso. Ellos son los que bancan este festival. Desde el mes de abril, muchos han comprado las entradas. Ellos bancan el festival. Nosotros, pues tenemos ideas, nada más. Gracias. Juro que soy testigo que este hombre con su familia y todos ellos le ponen el alma, le ponen el corazón al festival. No es casualidad el desarrollo y el crecimiento de este festival nuestro, que es orgullo de la barriga y que nos destaca en la provincia de Buenos Aires. Así que, gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, chicas, chicos. Muchas gracias, muy amables. Bueno, qué lindo momento. Chau, Guillermo. Bueno, qué lindo momento. Muchas noches de festival, Guillermo Patricio Diorio. Seguro, seguro. Una de las voces que, indudablemente, también las tiene uno muy incorporadas por la radio, ¿no? Que nos ha marcado a nosotros. También comenzamos escuchándolo a Guillermo Diorio, ¿no? A Guillermo Diorio.